hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de metos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos si bien el famoso actor can yaman ha pasado por un período difícil últimamente un movimiento inesperado de su ex compañero de metos de mir sorprendió al mundo de la revista aquí están los detalles guión 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 asterisco asterisco días difíciles a la sombra del amor asterisco asterisco la vida privada de yaman se ha convertido recientemente en un tema que siempre ha estado en la agenda de las revistas los difíciles momentos vividos por el exitoso jugador cobraron una nueva dimensión con un movimiento inesperado de de metos de mir asterisco asterisco paso sorpresa de de metos de mir asterisco asterisco os de mir rompió su silencio tan pronto como se enteró de las dificultades de yaman frente a las cámaras la famosa actriz hizo un comunicado lleno de mensajes de apoyo a su ex novia os de mir que tenía lágrimas en los ojos llamó a llamar con palabras de aliento asterisco asterisco se está reiniciando la relación asterisco asterisco este movimiento inesperado nos hizo pensar que la relación entre ambos no se limitaba a la amistad las sinceras declaraciones de de metos de mir llevaron a sus fans a especular sobre la relación de la pareja asterisco asterisco redes sociales confundidas asterisco asterisco los seguidores de la famosa pareja comenzaron a hablar de este avance en las redes sociales a medida que los hashtags se disparan los fanáticos están entusiasmados y curiosos sobre el futuro de la relación de la pareja asterisco asterisco última palabra amor o amistad asterisco asterisco la relación entre los dos aún no está clara sin embargo parece que se habla de este movimiento de de metos de mir apoyando a can y amán en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los seguidores esperan ansiosos las novedades que se producirán en los próximos días guión 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 este giro inesperado trajo tanto la vida privada de can y amán como el lado emocional de de metos de mir a la agenda de los entusiastas de la revista parece que la relación entre ambos seguirá siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas durante el difícil periodo que atravesaba el famoso actor can y amán el movimiento sorpresa de su ex novia de metos de mir causó revuelo en el mundo de las revistas aquí están los detalles guión 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 asterisco asterisco un giro emocional los momentos difíciles de can y amán asterisco asterisco mientras y amán luchaba contra dificultades personales a la sombra de sus éxitos profesionales esta vez la prensa sensacionalista centró su atención en su vida privada los difíciles momentos vividos por el actor preocuparon a sus fans asterisco asterisco apoyo sorprendente de de metos de mir asterisco asterisco inesperadamente de metos de mir salió a la palestra con mensajes de apoyo a su ex novio can y amán con el contenido que compartió en las redes sociales y las declaraciones que hizo a la prensa os de mir afirmó que estaba con llamar asterisco asterisco amor o amistad asterisco asterisco este movimiento generó dudas sobre cuán complicada es la relación entre los dos las sinceras palabras de os de mir crearon la impresión de que su relación puede no limitarse sólo a la amistad los fanáticos esperan ansiosamente ver si se reavivará la relación entre los antiguos amantes asterisco asterisco redes sociales confusas hashtags y comentarios asterisco asterisco los hashtags que rápidamente se convirtieron en tendencia en las redes sociales y el intenso interés de los seguidores magnificaron aún más este desarrollo inesperado las plataformas de redes sociales están llenas de información sobre la pareja candemet mientras los fanáticos comparten sus predicciones sobre hacia donde evolucionará la relación de la pareja asterisco asterisco hizo una resonancia en el mundo de las revistas asterisco asterisco este movimiento de os de mir tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas los periódicos programas de televisión televisión y otros canales de medios están llenos de especulaciones de que la relación entre can y amán y de metos de mira pasado una nueva página asterisco asterisco resultado una historia de revista inesperada asterisco asterisco los difíciles momentos de can y amán se convirtieron en una historia inolvidable en el mundo de las revistas con el apoyo inesperado de de metos de mir la relación del dúo parece haberse embarcado en un viaje que es a la vez emotivo e intrigante sigue los acontecimientos asterisco asterisco el viaje emocional de can y amán un apoyo sorpresa de de metos de mir asterisco asterisco el famoso actor can y amán está en la agenda con los momentos difíciles que ha vivido recientemente sin embargo esta vez hay un detalle digno de mención el inesperado apoyo de su ex novia de metos de mir guión 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 asterisco asterisco periodo difícil y sorpresa de revista asterisco asterisco a pesar de los éxitos en su carrera can y amán lucha contra dificultades personales mientras la prensa sensacionalista se centraba en este difícil período de la actriz el paso sorpresa de de metos de mir a la agenda creó un giro inesperado asterisco asterisco mensajes de apoyo de de metos de mir asterisco asterisco su ex novia de metos de mir publicó emotivos mensajes de apoyo en las redes sociales durante los difíciles momentos de can y amán los fanáticos están discutiendo con curiosidad si su relación ha pasado a una nueva página después de las sinceras palabras de os de mir asterisco asterisco rumores ardientes asterisco asterisco este movimiento inesperado provocó acalorados rumores el apoyo emocional de os de mir dio la impresión de que la relación entre ambos no había terminado del todo las especulaciones que se difundieron rápidamente en las redes sociales y en la prensa sensacionalista dejaron interrogantes sobre el futuro de la pareja asterisco asterisco los fans están esperando ansiosamente asterisco asterisco los fanáticos de can y amán y de metos de mir están entusiasmados con estos desarrollos mientras los hashtags especiales creados en las redes sociales reúnen a los seguidores de la pareja los comentarios y las expectativas sacuden el mundo de las revistas asterisco asterisco el futuro del dúo es incierto asterisco 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 esta medida de apoyo de os de mir planteó la cuestión de en qué dirección evolucionaría la relación entre ambos el mundo de las revistas siente curiosidad por el futuro de can y amán y de metos de mir y espera con gran interés las novedades guión 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 los momentos difíciles de can y amán y el apoyo inesperado de de metos de mir presentan una historia sorprendente para el mundo de las revistas aunque el futuro del dúo sigue siendo incierto parece que los fans y la prensa seguirán de cerca este emotivo viaje queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós